Lejos, lejos del encuentro entre tus palabras y mi voluntad Quietos, fríos como el hierro despreciando lo que es la amistad Siento, siento que estoy preso de recuerdos que fraguaron mi tira y mi verdad Cierro, encierro el sentimiento que me incita a volver atrás No hay solución, se quiebra entre nosotros dos Vuela el tiempo, no hay perdón Nuestra historia no puede ser, no aprendemos a ver Que el dolor nos rompe, otra vez me toca perder Lo que nunca gané, un mar de indecisiones de ya Un mar de indecisiones Lejos, lejos del momento en que mi vida y la tuya se vuelvan a enredar Ciegos, ciegos los deseos que me arrastran a tu tempestad Lo siento, lo siento que estoy lleno de secretos de diario, mentira y caridad Lo miedo, lo miedo al movimiento que me incita a mirar atrás No hay solución, se quiebra entre nosotros dos Vuela el tiempo, no hay perdón Nuestra historia no puede ser, no aprendemos a ver Que el dolor nos rompe, otra vez me toca perder Lo que nunca gané, un mar de indecisiones Esta historia no puede ser, no aprendemos a ver Que el dolor nos rompe, otra vez me toca perder Lo que nunca gané, un mar de indecisiones Ahora allí en que duro las estoy Alejando me voy Está en duro la luz No lo siento aún Esta historia no puede ser, no aprendemos a ver, que dolor nos rompe Otra vez me toca perder, lo que nunca gané, más de indecisiones Nuestra historia no puede ser, no aprendemos a ver, que dolor nos rompe Otra vez me toca perder, lo que nunca gané, más de indecisiones Más de indecisiones Más de indecisiones Esta historia no puede ser, no aprendemos a ver, que dolor nos rompe Otra vez me toca perder, lo que nunca gané, más de indecisiones Lejos, lejos del encuentro entre tus palabras y mi voluntad